¿Qué es Ecuador? Es decir, un país de salida de los productos ilícitos con la finalidad de exportarlos a Estados Unidos y posteriormente a Europa y también evidentemente por su sistema dolarizado, siendo un país en el cual los grupos delincuenciales o las bandas vinculadas al narcotráfico hacían lavado de activos. Esto ha ido cambiando en el transcurso de los últimos años, fundamentalmente a través de los tres últimos años, digamos en este paso en la sustitución de los cárceles colombianos por los cárceles mexicanos y digamos su implicación en el país, en Ecuador, de estos cárceles mexicanos. Fundamentalmente hace dos años, dos años y medio aproximadamente, estos cárceles empezaron a pagar a las bandas locales, a sus paseros, a sus partners locales, digamos a través de productos de drogas, de productos ilícitos. Y esto ha significado una fuerte lucha, digamos entre los diferentes bandas locales con la finalidad de hacerse con el mercado interior, con el mercado del minudeo. En este sentido, creo que es importante referenciar que el gran negocio sigue estando, digamos en los cárteles mexicanos, es decir, con la exportación del producto a través de los puertos ecuatorianos hacia los mercados norteamericanos y concretamente a los mercados europeos. Pero de alguna forma, la gran violencia que se ha desatado en el país, al interior del país, que antes no existía, es una violencia que deriva, digamos, de estas luchas o competencias entre bandas locales, rivales, que unos trabajan para unos cárteles, ya sea Sinaloa, otros para otros, ya sea Jalisco Nueva Generaciones y así, y otros, incluso algunos cárteles ya de carácter europeo, como mafias albanesas y cosas de esas características. Para explicar el contexto en el que estamos, cabe indicar que Ecuador ha ido aceleradamente, digamos, caminando hacia lo que podemos definir como un estado fallido. Voy a utilizar los términos que en su día utilizaron los norteamericanos para definir esto, no es que sean, digamos, la quinta esencia de la sabiduría, pero que de alguna forma desde el Departamento de Estado, si no recuerdo mal, fue cuando Lesa Rice, la primera que empezó a hablar en estos términos, identificaba un estado fallido como un estado, digamos, donde había una penetración de este tipo de grupos criminales en el sistema de justicia, en las fuerzas de seguridad y en la política. Esta es la realidad que vive el Ecuador hoy y que de alguna forma se está plasmando de una forma brutal en las últimas campañas electorales, especialmente en esta última, con el asesinato de uno de los candidatos, el conservador Fernando Villavicencio. Hago referencia a esto porque es notable la situación que vive el Ecuador en este momento, tiene muchas similitudes con la situación que vivió Colombia en los años 90. Estamos viendo como miembros de la policía y del ejército están implicados con bandas delincuenciales, hay imágenes donde se les ayuda a cargar avionetas con, digamos, con materia, con sustancias ilícitas, como, digamos, de alguna forma hay nodos de corrupción, incluso la propia embajada americana ha definido algunos generales ecuatorianos como narcogenerales, es decir, hay una terminología y hay toda una realidad en torno a esto que hace que, de alguna forma, esto se haya convertido en una realidad permanente en el país. Además de esto, desde hace años es visible porque es ostentosa el financiamiento del narcotráfico en algunas campañas electorales y esto se ha visto tanto en las elecciones seccionales, en territorios estratégicos, alcaldías, etcétera, que formaban parte de las rutas de la droga en las capitales de provincia donde hay puertos referenciales importantes, es decir, y así sucesivamente en otros elementos anexos, digamos, a la política nacional. Y, evidentemente, en el sistema de justicia donde ha habido ya varios procesos de jueces que han liberado a capos de la droga locales, digamos, de una forma muy inconsistente desde el punto de vista legal, pero que, evidentemente, o bien por amenazas o bien porque, digamos, por compra de voluntades, es decir, al final se desarrollan este tipo de prácticas dentro del sistema judicial. En concreto, estamos en un país con absoluta impunidad. Ha habido impunidad en lo político con respecto a, digamos, la desigualdad existente históricamente y el dominio de ese 1% cada vez más brutal y que se ha vuelto a, digamos, convertir en una cosa muy agresiva desde la pandemia para acá. Ha habido un incremento exagerado de la pobreza en el país y, paralelamente a esto, un incremento, digamos, del diferencial adquirido por el 1% sobre el resto del 99% que tiene la similitud con el deterioro de los indicadores sociales existentes en el país y, al mismo tiempo, se despliega esta nueva economía paralela con todo lo que tiene que ver con sus espacios de violencia. La realidad de esto es que, al igual que en otros países latinoamericanos, los vacíos dejados por el Estado en esta reimplantación del neoliberalismo en el Ecuador han sido los espacios, esos vacíos han sido los espacios ocupados por nuevas formas de autoridad que tienen que ver, en este caso, digamos, con estas tramas, digamos, ilegales o ilícitas. Mercados informales no controlados por el Estado que pasan a ser controlados por una autoridad violenta como es el narcotráfico. Territorios no controlados por el Estado que pasan a ser controlados, digamos, por autoridades violentas vinculadas al narcotráfico. Y así sucesivamente, periferias, digamos, zonas fronterizas, zonas de puertos, embarcaderos, plantaciones de banano, grandes latifundios, es decir, donde hay pistas de aeronaves, es decir, ahí construidas de propiedad privada, es decir, sin control estatal, etcétera. Todo este tipo de cosas han sido, digamos, copadas por el narcotráfico en este momento en el país. Para llegar a la actualidad del momento existente en Ecuador, debo decir de que hubo un montón de denuncias en la última campaña de las seccionales, lo que aquí son las campañas locales, a los poderes locales, municipios, provincias, prefecturas, etcétera, los equivalentes en Colombia, las gobernaciones y demás. Esto, ya hubo muchas denuncias de financiamiento ilegal en esas campañas, esto se hizo, la última fue en el mes de abril, las elecciones fueron en el mes de abril, y hubo, de alguna forma, una complicidad en los silencios por parte de la institucionalidad del país, es decir, ni el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que se logra en los rector de la democracia en el Ecuador, ni ninguna otra institución, digamos, del Estado, activó ninguna descalificación de candidaturas, ni ningún proceso de investigación, ni nada que tuviese que ver con ese financiamiento ilícito. Y esto se está repitiendo en este momento en la campaña presidencial que vive en este momento el Ecuador. Estamos a diez días, Villavicencio fue asesinado la tarde del 9 de agosto, estamos a diez días de las elecciones, van a ser el 20 de agosto, y existe un rumor y una tensión social en el país. Más allá de que se pudiese estar de acuerdo o no con Villavicencio, Villavicencio encarnaba, digamos, la candidatura antipolítica en este momento en el país, o antipolítica conservadora, de perfil conservador, era tremendamente agresivo con el establishment, con la clase política ecuatoriana, pero al mismo tiempo había estado defendiendo a este gobierno durante todo su periodo como legislador, anterior a ser candidato presidencial. Hoy se desmarcaba del gobierno, él había, de alguna forma, defendía las posiciones más ultras, de las más ultras conservadoras de las candidaturas a las mismas existentes, con independencia de las diferencias que pueda haber con el candidato o no, desde el punto de vista político, es evidente que su asesinato marca un antes y un después en esta campaña electoral. Y digo un antes y un después por una razón muy sencilla. Hay una enorme brecha existente entre la sociedad ecuatoriana y la clase política, el establishment político ecuatoriana, la casta ecuatoriana. Esa desafección de la sociedad hacia la política conlleva a que a día a día de las elecciones estuviésemos con un indicador de indecisos tremendamente alto. Algunas encuestas hablan del 32% de indecisos, otras hablan del 25%. En todo caso, entre el 25% y el 30% de indecisos, hace que no esté definida la candidatura, más allá de que parezca, a priori, que la candidatura con mayor intención de voto fuese la candidata correísta Luisa González. Lo normal en un proceso electoral de estas características es que, digamos, esas indecisiones tiendan a ir, digamos, distribuyéndose en su decisión de voto conforme está la decisión de voto ya establecida. Es decir, si hay un partido con vocación mayoritaria de voto, esa decisión mayoritariamente tienda a ese partido. Posiblemente hoy asistamos a una realidad diferente en el Ecuador. Esos indecisos es posible que ya no vayan a las candidaturas, digamos, mayoritarias. El correísmo era, digamos, el gran opositor de Villavicencio y Villavicencio construía su discurso en base a construir al correísmo como su enemigo. Esto puede hacer que existe mucha denuncia ahora mismo en las redes sociales inculpando intelectualmente al correísmo de este asesinato. Hay inculpaciones que no tienen sostén documental, pero que de alguna forma forman parte del face news que están recorriendo, digamos, ahora mismo las redes en el país. Y yo creo que esto puede afectar a esas indecisiones. Y es posible, además, que estos indecisos tiendan su voto a posiciones, digamos, de populismo penal, digamos, en esta materia. Y hay un candidato en específico, en este sentido, que es uno sider, que, digamos, construye el arquetipo, que es Jantopic, que construye el arquetipo, digamos, del Nayib Bukele ecuatoriano. De alguna forma, es el de la mano dura contra la delincuencia. Fíjense cuál es la situación. Un país que requiere, digamos, en este momento mayor institucionalidad, digamos, y rellenar los vacíos dejados por el Estado, puede ser ocupado o desestado por un candidato, digamos, que no tiene ninguna trayectoria en la gestión de lo público, que nunca ha manejado un Estado ni ha hecho política pública y que, además, digamos, su perfil es, porque esa es su historia, haber sido, digamos, un soldado de fortuna en la legión francesa, en guerras de África o en Ucrania, y que ahora viene con una empresa de seguridad al Ecuador y que se presenta como candidato presidencial, con una gran fortuna, eso sí, es decir, para poder emprender su campaña electoral. Esta es la situación en la que vive el Ecuador en este momento. Estas son las tensiones que se están dando a diez días de que se celebren los comicios. Hay el riesgo de que se puedan producir más atentados contra algún candidato presidencial más. Hay riesgo de que se puedan suspender estas elecciones todavía, a pesar de que la decisión del gobierno el día de ayer puede mantener la fecha de la convocatoria inicial, que es, como digo, el 20 de agosto, pero, de alguna forma, el país se encuentra inmerso en esta dicotomía. Podríamos encontrarnos con que el partido, digamos, con más opción de voto en este momento, pierda gran parte de ese apoyo. Podríamos encontrarnos con que rentabilice ese apoyo, sean las opciones menos democráticas, es decir, existentes en el abanico, o en la oferta, digamos, electoral en este momento en el país. Y podríamos encontrarnos con que si esta escalada, que ha sido paulatina, ha sido una curva en crechento, digamos, de violencia en torno a la política que ha vivido el país durante esta campaña electoral, han asesinado a algunos legisladores, asesinaron a algunos alcaldes. Hay uno referencial que fue el alcalde de Manta, un puerto, casualmente, un puerto de los importantes, por donde sale la droga del país. Y ahora nos encontramos con el asesinato reciente de unos candidatos presidenciales. Si hay algún tipo de atentado más de estas características, o esto sigue escalando, podríamos encontrarnos con una situación, incluso, donde pudiese haber alguna suspensión, digamos, de las elecciones. Eso es un factor de riesgo que está ahí encima de la mesa. Y lo que podría derivar a partir de ahí podría ser cualquier cosa, desde un gobierno de facto a cualquier cosa, evidentemente, en desmedro de la calidad del sistema democrático nacional. Esta es la situación que vive el país. Estos son los riesgos que atraviesa, digamos, Ecuador. Y dentro de esto, debo decir que marcados en la lógica electoral e institucional, de la dinámica política institucional, los espacios, digamos, de confluencia de los sectores sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, están teniendo muy poca cabida, muy poco espacio para poder manifestarse, para poder organizarse en un marco de violencia como este, donde están siendo asesinados, digamos, cada vez más, mayores líderes, barriales, etc. Y donde, además, todo en la centralidad política está inmerso en una disputa de perfil electoral, donde, evidentemente, las estructuras sociales pierden protagonismo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!